Bueno, aquí en nuestro primer video de ArtiTac el único programa que nos demuestra que no hay que ser un gran experto para ser un gran artista Vale, aquí yo, Daniel Pesantes, como me puedes conocer y aquí, Matheus Pesantes, mi compañero de trabajo Bueno, pues alguna vez les ha pasado que se va la luz como ahora y quieren ver dibujos, ¿vale? Pues, así que viene la solución ¡Adiós! ¡Y el canal es instantánea! Bueno, pues después de tener, fijaos Primero necesitan una caja como esta Lápiz, cargol, rayón y todos los materiales que sean necesarios Ah, y esto Bueno, con una tijera podéis recortar el contorno que está por aquí ¿Lo veis? Tienes que darán algo como esto, ¿vale? Sí, sin nada Bueno, pues luego cojan un esfero que no valga con punta y hagan los huecos para que sea bueno Bueno, luego con el marcador le hacen los puntos y todo con los colombianes y le dan finta como se las quiera Luego cojan un dibujo Luego cojan un dibujo y pónganlo justo aquí la caja Y les va a quedar largo como es ¿Vale? Bueno, pues les vamos a poner otra caja para que quede mejor y se ajuste bien Ustedes simplemente ponen una caja para que no se les vaya el dibujo o alguna cosa que sostenga a la antena Bueno pues luego de los que les ha salido de aquí los que como es que hacen las antenas Sí, sí, sí Les va a quedar algo como esto Bien Ahora venga en la en la frente Ahí Ahí Bueno pues me voy a esperar antes les va a dar simple Gracias Bueno pues y ya está nuestra tele Bueno tenemos que ponerla para verla Ah pero ¿Qué si nos olvidamos de algo? Tenemos tenemos esto De esto se ha cambiado todo el tiempo nuestro amigo Por supuesto Ahí Miren cómo hace Ustedes y si no tendrán estos materiales podéis hacerlo sin esto Pero tú les recomiendo hacerlo con eso Para un relación Bueno pues Bueno pues aquí termina nuestro video Chao